...fingiendo. Francia es una copa llena de tierras fértiles, granjeros gordos y bolsas aún más gordas, y está a nuestro alcance. Mañana nos iremos y pondremos rumbo al sur, en busca de botines que ni un rey puede otorgar. Dimos nuestra palabra a Carlos. ¡A la mierda con Carlos! Hoy indultamos París, pero mañana marcharemos a Borgogna y después a toda Francia. No te lo puedo permitir, Siegfried. Párame, pues. Tengo que ir tras él. ¡Suscríbete! ¡Specadete! 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 ¡Felicidades! ¡Specadete! ¡Specadete! ¿Hay que recurrir a un Holmgang, Matalobos? Solo te pido que hagas honor a tu acuerdo. ¿Qué sabrá de honor un cobarde del calibre de Carlos? ¡No le debo nada! Y él me lo debe todo. Ni Sinric ni el resto van a volver por más sangre franca que viertas. Hay cosas que no tienen arreglo. Hablar del bien y del mal, del honor, cuando no podemos juzgar, no significa nada. ¿Podemos justificar toda la sangre de nuestras manos, Sabor? ¿O es que somos dos bufones en este escenario franco, esperando el acto final? ¡Saca tu arma! Si estás buscando la paz, esta no es la forma. Debemos crear lazos nuevos, mirar hacia un futuro diferente. Mires al futuro o al pasado. Hay muerte en las dos direcciones. Solo somos una neblina matutina que se desvanecerá. Ahora responde a mi desafío o pierde tu honor. El dolor te seguirá rondando si no lo afrontas directamente. Ni mi sangre, ni la de más francos podrá aliviar tu aflicción. Es como si hablaras con la voz de Sinric. No he tenido estrellas que me guíen en el mar desde que él murió. Y si estuviera aquí tu hermano, ¿cuál sería su consejo? Que avanzara. Que viviera. Mi tiempo aquí ha terminado. Los míos están muertos. Los que se queden, deberán decidir por sí mismos. Es el momento de toca. ¿Qué vas a hacer? Irme de aquí. Hacerme otras preguntas. Olvidar todo lo que sé. Y encontrar un camino nuevo. ¡Sigfrid! ¿A dónde va? Lejos. Entonces, me voy con él. No toca. Tu clan te necesita. No era el mismo desde que murió mi padre. Ya era un solitario. Pero lo fue más cuando se vio solo. Responsable de reanimar nuestro desesperado clan. Fue un buen líder. Pero todo líder debe hacerse a un lado algún día. O eso, o ver morir a otros por aferrarse al poder. Cuando resonaba su voz a Ron en este lugar, sabíamos lo que hacer. Teníamos valor. ¡Arrojo! ¡Arrojo! Y su fuego sigue ardiendo en tu gente. Skal. Skal. No aprecio el vino especiado. A veces un líder tiene que tragar cosas que no le gustan. Traigo recado del conde Eudes. ¿Qué quiere? Una audiencia con Eivor. Urgente. La reina puede estar en peligro. Mis espías lo confirman. Carlos les da caza a ella y al chico. ¿Qué te parece? Eudes no mentiría. Si dice que es urgente, tengo que acudir. Estoy en deuda con la reina y el honor me obliga a intervenir. Vete, pues. La fortuna te acompaña, Matalobos. Pero esta misión ya la hacemos mañana. ¿Por qué? Dejo el mapa entero aunque no tenga... Vamos a percar un poco. Para guardar Jenton. Para guardar Jenton. Para guardar Jenton. Jenton. Pero vamos, que no vamos a hacer otra misión de ahí. De hecho, vamos a guardar aquí. Pues perfecto, mañana terminamos DLC y vamos a empezar el del Ragnarok. Aunque creo que no nos va a dar tiempo. Pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? Porque por lo que me han dicho, el de Ragnarok a lo mejor dura 3-4 días. No tenemos 3-4 días. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Chau. 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 Chau.